Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Iván, este es Iván Osradio, el podcast. Llegó el momento de que nos enteremos de algunas cosas que están pasando en la música ahora. Bueno, esta mañana se hizo viral la historia, una historia que lanzó Nicky Jam a través de su cuenta oficial de Instagram, Nicky Jam PR, donde él dice lo siguiente, y es un mensaje que le envía al Alfa. Ahí está. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó? ¿En qué desafinó el Alfa que Bad Bunny está refiriéndose a él de esta manera? Bueno, yo lo que pienso es, y ojalá sea así y no sea un problema, que sea la expectativa de una colaboración de estos dos, de estos dos artistas, de Nicky Jam y del Alfa, que colaboran una vez más. La primera vez que colaboraron, el Alfa no estaba al nivel que está ahora, hicieron un reggaetón que se oía bien, pero que no pegó ni nada de eso. Donde Nicky Jam se encontraba en República Dominicana filmando, creo que, alguna escena de la película Fast and Furious, y estaban en contacto el Alfa y él, y el Alfa se tiró para allá, para donde estaba grabando Nicky Jam, hicieron esa canción en el auto este donde están los actores, en el, eso mismo, ahí, en el Motorhome. Así fue. No tuvo éxito la canción, se llama Nadie como tú, pero en ese tiempo el Alfa no estaba al nivel que está ahora. Estaba muy bien en el país, pero no como está ahora a nivel mundial. Y, bueno, a este nivel ya, pues, Nicky Jam, pues, grabar con el Alfa es todo un negocio importante, lucrativo, además de que ya la relación de ellos dos se ha estrechado muchísimo más de aquel tiempo hasta ahora. Pues, Nicky le está reclamando al Alfa como que tiene que bajarle, que se yo qué, pero para mí es una colaboración que ya está hecha y que tiene todo, video y todo, que va a salir próximamente. El Alfa, además, también acaba de estrenar una canción junto al Fótel, junto a Jaraka, junto a Kiko, en Dembow, donde ahí se la deja caer a Rochi. Y le habla y le dice, tú sabes que una de las frases de Rochi es alta gama, y el Alfa dice ahí alta grama, haciendo alusión a que lo que le tiran a él son cocinómenos y que son enfermos con los estupefacientes y todo eso. A todo esto, Rochi nos hizo esperar y hizo un comentario por ahí, donde está diciendo que él ha puesto un millón de pesos con el Alfa, de que él está limpio y que no usa cocinina. En otros videos hemos visto a Rochi fumar, algo completamente, pues, no tiene que ser un escándalo ahora mismo, que una persona, de manera recreacional, quiera utilizar este tipo de sustancia. Pero dice Rochi que él ha puesto un millón de pesos que están ahí para hacerse una prueba antidoping de que él no usa cocinina. Ya tú sabes. El tema es que salió la canción, está durísimo la parte de Alfa. Es la primera vez que Alfa se menciona a Rochi. Sí menciona nombre, obviamente, pero con decir alta grama o haciendo alusión a alta gama, pues se sabe, obviamente, que es para Rochi. Esa parte de esa canción que va a salir próxima, bueno, que salió ya, que está por ahí y que está durísima y que no dudo yo que se pegue. Pues Rochi está ahí, pues, digo yo, con cero puntos y el coro de la maldad de Santiago, Alfa, toda esa gente, pues le están dando en la madre a Rochi, definitivamente. Con la salida de Honguito y el repunte que ha tenido Honguito con la colaboración con Ozuna, esta canción en R&B, que se llama Diablona, que está teniendo un gran éxito. Bueno, es parte del deporte de este negocio y que bueno, esta situación se ha dado para que al final Honguito se beneficie de todo esto, porque como dicen por ahí, lo que está para ti, está para ti. De alguna manera tú vas a lograr lo que vas a lograr. Esta fue la situación que va a permitir, que ha permitido y va a permitir que Honguito pues llegue a los niveles que siempre ha soñado llegar. Ahí en la alcaldía se dio a conocer y él mismo lo agradece, lo agradece a Rochi, pero a lo mejor no estaba recibiendo el valor y el amor que necesitaba en su momento, pero le llegó, le llegó el momento y ojalá que lo aproveche y que le saque todo el éxito y el provecho del mundo a esta oportunidad que está teniendo Honguito con este grupo de personas que están puestos para ayudarlo, aunque sea con el sentido odio para joder a otro, pero está bien, tú te beneficias y este es el momento y esta es la música. Y además ese picante y ese movimiento y esas cosas y ese ese contenido hace falta. Y eso está bien porque eso nos permite a todos nosotros generar contenido y que todo el mundo pues se mantenga ocupado haciendo cosas que le beneficien realmente. Gracias por estar ahí. Gracias por comentar, darle like, compartir este contenido, suscribirte y darle a la campanita. Así que ya sabes, yo soy Iván. Este es Iván Osradio, el podcast. Gracias por ver el video.